Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el plemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustados exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un rimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar pendido como el primalciato de argomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se enreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el plinón, la esterfurosa convulcante de las Mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los expoemios del merpajo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio se sentían Valparamar, Perlinos y Marlos, temblaba el troc, se vencían las mario plumas, y todo se resolviera en un profundo pínice, en miolamas de argotendidas gazas, en cariñas casi crueles que los orropenaban hasta el límite de las gunfias.